Todo el tema de los hidrocarburos. ¿Usted cree que cabe alguna medida para interpelar al Canciller de la República por este tema? Bueno, acá estamos en un tema bastante específico, eso que es toda la cuestión de Malvinas y la energía de las empresas petroleras. Yo creo que la Comisión de Energía tiene que ver esa posibilidad, pero sobre todo empezar por el Secretario de Energía, porque la verdad que es difícil entender cuál es la lógica que lleva a estas decisiones. Con el punto de vista del derecho público, ¿cómo catalogaría usted, según su experiencia, sobre el tratamiento del tema? Y me parece que es una decisión irresponsable, contraria al interés nacional y entiendo violatorio de la legislación vigente. Lo veo porque hay que darle a empresas británicas que, según la legislación argentina, tienen que ser castigadas por haber explorado zonas de nuestra plataforma sin permiso a las autoridades argentinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!